Hola, ¿qué tal? El Pleno ha aprobado hoy solicitar la declaración de Jerez como zona catastrófica para paliar los efectos devastadores de la tormenta Bernat, valorados en un millón de euros en un principio Igualmente se ha dado luz verde, no exento de debate, a varias modificaciones de crédito para, por ejemplo, el pago de nóminas y afrontar los gastos derivados por la borrasca Este miércoles se ha celebrado el primer Pleno Extraordinario de la Legislatura del actual Gobierno local. Durante la sesión se ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno de España la declaración de Jerez como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para hacer frente a los daños provocados por la tormenta Bernat. Unos daños cuantificados de manera provisional en más de un millón de euros por el Servicio de Medio Ambiente que aborda los efectos devastadores que tuvo la borrasca el pasado 22 de octubre en el arbolado, mobiliario urbano, parques y jardines así como instalaciones y edificios públicos y privados. El Teniente de Alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz, ha recordado las actuaciones llevadas a cabo por las distintas delegaciones y servicios municipales ante la alerta amarilla emitida por la EMED que no fue la acertada, ha dicho, y que les llevó a activar el CECOP. Pero nosotros hemos hecho un trabajo serio, hemos valorado el daño, hemos evaluado efectivamente que se merece esta declaración porque lo que se hace cuando se declara por parte de un pleno esta solicitud. Después el Consejo de Ministros es cuando solicita informes y demás. Nosotros vamos a enviar efectivamente esta autorización, esta solicitud con todos los informes. Por su parte, desde la oposición se ha echado en falta una mayor agilización para haber llevado este asunto antes a pleno. Entendemos que quizá hemos tardado demasiado, que hubiera sido oportuno haber intentado agilizar este pleno para que lo hubiéramos podido tener antes y haber podido aprobar con mayor celeridad esa proposición de declaración. Hay ayuntamientos que esta solicitud lo han hecho a la semana siguiente o a los tres días y nosotros hemos tardado tres semanas. Pero encima encontramos que se nos remite un informe en el que no se evalúan los daños con una cierta precisión. Vemos oportuno tanto la propuesta del Gobierno Municipal como la proposición de la confluencia y simplemente queremos felicitar y agradecer a todos los trabajadores municipales y de las concesionarias que se han visto implicadas en la limpieza. De otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad una proposición del Grupo Municipal de la confluencia relativa a la solicitud de fondos de contingencia por los efectos de esta borrasca. De igual modo, han salido adelante, no exento de debate, varias modificaciones de crédito para facturas pendientes de pago, como por ejemplo a Acuajerez, otra relativa de 86.000 euros para fundarte, así como de 4,17 millones de euros para el pago de nóminas hasta final de ejercicio y los gastos derivados por Bernard en Jerez. Motor Sur se celebra del 17 al 19 de noviembre en la institución ferial de Cádiz. El mundo del motor será protagonista una vez más de un acontecimiento que persigue la dinamización económica y que va a contar con actividades complementarias que permitirán, por ejemplo, probar vehículos eléctricos en una pista. Nos aporta más datos Rocío Tinajero. La séptima edición de Motor Sur vuelve a IFECA para ofrecer lo mejor del sector del automóvil. Más de 40 marcas se van a dar cita en un evento en el que se van a ofertar a ofrecer más de 800 unidades de vehículos. Este gran escaparate del mundo del motor va a ofrecer vehículos nuevos y de ocasión. Se va a celebrar a lo largo de todo el próximo fin de semana con un 100% de exposición de coches. Y en su presentación en Jerez ha contado con la intervención del Teniente de Alcaldesa de Turismo y Promoción de la Ciudad, Antonio Real, quien ha valorado muy positivamente el impacto económico que va a tener en la ciudad. Jerez es la ciudad más importante de la provincia de Cádiz a la hora de las matriculaciones de vehículos. Con lo cual, se añade esa importancia económica, se añade ese parque también de concesionarios que tiene la ciudad, sobre todo en la parte norte de la ciudad. Pero ahora la complementamos con otra oferta y esa otra oferta es ese parque tan grande que vamos a tener en IFECA. También han estado presentes los responsables de Automociona, Juan Duarte y de Espoalia, Carlos Landín, organizadores de esta cita, de este acontecimiento, para quienes se supone una edición histórica por el volumen de marcas que van a estar representadas. Un máximo en función de todas las ediciones que se han celebrado hasta la fecha. Resalta la participación de marcas orientales, de vehículos eléctricos, híbridos, también de las nuevas tecnologías. La intención de los organizadores es dinamizar el mercado comercial de la provincia de Cádiz. El mismo distribuidor que trajo el año pasado es FSK. Este año rompe con más marcas como SWM, como Ceres. Viene MG igualmente que el año pasa con gran éxito de venta. Se incorpora también Maxus, una marca de vehículos industriales que también estará presente en el salón. Vamos a tener un Lamborghini Huracán Performance, un coche con más de 640 caballos, de los que solo hay 600 unidades en el mundo, ocho en España. Y uno lo vamos a tener en Jerez. Bueno, pues es un coche realmente muy llamativo y que va a estar, como digo, en el stand del Automóvil Club Jerez, que un año más colabora con el evento. Un Lamborghini, por cierto, cuyo precio cuesta 230.000 euros. Y más asuntos. El Ayuntamiento de Jerez va a actuar en el Jardín Vertical de San Agustín y en el alumbrado de las calles de Monte Alto. Por otro lado, ha destacado la colección Receptores Antiguos de Frontera Radio. Las instalaciones de Frontera Radio acogen una exposición de radios antiguas, televisores y gramófonos, que ha visitado el delegado de Cultura Francisco Zurita. Es el preámbulo a la celebración del centenario de la primera emisión radiofónica en España. El Gobierno ha felicitado a los miembros de Frontera Radio por esta valiosa colección, compuesta por unos 200 aparatos, como el primer receptor fabricado por Philips, fechado en 1928. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha trasladado a los representantes de la Asociación de Vecinos de Monte Alto el calendario de actuaciones previsto, que contempla la mejora inminente del alumbrado público de Monte Alto. El objetivo es dotar al vecindario de una iluminación uniforme, cálida y sostenible. Ya se ha actuado en el arreglo de socavones aparecidos en el asfalto de algunas calles. El Gobierno de Jerez también ha iniciado la eliminación del antiguo jardín vertical de las instalaciones de San Agustín debido a su estado precario por falta de mantenimiento durante años. El teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha explicado que se elimina así otro punto negro de suciedad y de mala imagen, que generaba incluso problemas de humedad a las viviendas. El Ayuntamiento va a integrar en un único contrato todos los servicios que se prestan desde el Centro Municipal de Protección Animal. De esta forma, los cinco contratos menores actuales serán integrados en uno, conforme a la ley, para evitar, dice, la repetición sucesiva de los mismos. El contrato incluirá, entre otros servicios, la recogida de animales perdidos o abandonados en la calle o su transporte al centro, además de optimizar la puesta en marcha, la organización y el desarrollo de todos los servicios. Mejorará las prestaciones y ahorrará costes económicos con una gestión de mayor calidad y eficacia. Seguimos con más asuntos. La Junta de Gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Jerez ha emitido un comunicado en el que rechaza toda intromisión, dice, contra los principios básicos del Estado democrático de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Este colectivo basa su posicionamiento en el cumplimiento de sus fines esenciales de defensa del Estado social y democrático de derecho, proclamado por la Constitución española y desde la neutralidad política y el respeto absoluto, dice, a todas las sensibilidades políticas, cualquiera que sea su ideología. En ese sentido, señala que se manifiesta en cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la obligación de las corporaciones de derecho público representativas de las profesiones de no asumir posiciones ideológicas. Y el PSOE alerta sobre las carencias en las actividades deportivas municipales en la zona sur y, por otro lado, también señala que la Diputación de Cádiz solo ha invertido 30.000 euros de los 33 millones del remanente y espera una rectificación en los presupuestos de 2024. El PSOE denuncia públicamente que el Partido Popular discrimina a las entidades locales autónomas de Jerez desde la Diputación Provincial de Cádiz y que se compromete únicamente con los municipios en los que gobierna. En este sentido, el secretario general del PSOE provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido un encuentro con representantes socialistas de las siete helas jerezanas e indica que de los 33 millones de euros del remanente, solo se han invertido 30.000 euros para un programa de Guadalcacín, lo que supone un 0,0%. Ruiz Boix ha recordado que en los últimos ocho años la apuesta de la Diputación Provincial de Cádiz fue decidida en el conjunto de la Agenda de Jerez, superando los 11 millones de euros en tan solo un mandato, lo que significa algo más de un millón y medio de euros de media de inversión en cada una de las entidades locales autónomas. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista señala que más de 50 usuarios han visto denegada su participación en actividades del Complejo Deportivo Manuel Mestre de la Zona Sur. Se trata de actividades de tonificación, zumba y pilates y afecta a un colectivo que está formado principalmente por mujeres mayores a las que solo se les permite acceder a dos horas semanales a pesar de existir vacantes para estas actividades en otros horarios de la semana, según el PSOE. El viceportavoz o socialista Jesús Alba comenta que es una situación inaceptable y que ante las quejas de las afectadas no se ha recibido respuesta por parte del delegado municipal de deportes. En sucesos, la Policía Nacional va a contar por tercer año consecutivo con dos aparatos desfibriladores externos semiautomáticos desaccedidos por la empresa ProRescue en sus patrullas durante las fiestas navideñas. El objetivo es que los agentes puedan actuar, llegado el caso, con más garantías en una parada cardiorrespiratoria con fibrilación hasta la llegada del personal sanitario especializado. Cabe recordar que una de cada cuatro personas fallece a causa de una enfermedad cardíaca y que su impacto es aún mayor en mujeres que en hombres. vamos con más asuntos. El Ayuntamiento y la Caixa van a renovar cuatro años más. El convenio para promover medidas de atención y apoyo a las personas mayores en soledad. El acuerdo que se va a firmar en próximas fechas pretende desarrollar el programa Siempre Acompañados. El Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno Local la renovación del convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para el desarrollo del programa Siempre Acompañados, cuyo objetivo es atender e intervenir en situaciones de soledad de personas mayores de la zona sur y de los barrios de la Serrana y San Benito. El convenio, que se desarrollará en colaboración con agentes sociales, propone una serie de medidas de empoderamiento para este sector de la población y de sensibilización ciudadana, minimizando así las situaciones de soledad de estas personas. Este tipo de programas son, por tanto, imprescindibles para promover la autonomía personal y para facilitar herramientas eficaces contra el aislamiento. Ya se ha presentado el cuarto ciclo internacional de órgano de la diócesis de Asidonia, Jerez, un ciclo que va a recalar, además de nuestra ciudad, en rota, arcos algodonales y en bornos. Comenzará el 24 de este mes en la parroquia de San Marcos con el organista de San Pablo Extramuros del Vaticano. Organizado por Orgasur, que preside el organista titular de la catedral, Ángel Hortas, el cuarto ciclo internacional de órgano pretende poner en valor este instrumento musical y su recuperación. Para ello se ha diseñado un programa de recitales que comenzará el 24 de noviembre en la parroquia jerezana de San Marcos con el organista de San Pablo Extramuros del Vaticano. El ciclo tiene entrada libre y recalará no sólo en Jerez sino también en arcos, algodonales, bornos y en rota. El patrimonio que tenemos organístico es importantísimo. Ya en el Sacro Santum Concilium, como dije en anteriores ocasiones, se habla del órgano como el instrumento predilecto e ideal, reconocido para la iglesia en su liturgia. Este ciclo de música nos recuerda efectivamente cómo participando de la belleza en este mundo, que no es sino expresión de la belleza sublime de Dios, tenemos la oportunidad de escuchar su llamada. El año pasado el ciclo fue todo un éxito al reunir a unas 2.500 personas, lo que da una idea de la expectación creada en torno a esta cita que cuenta con el apoyo del ayuntamiento que ha duplicado su aportación. La música acerca a Dios y para los que somos creyentes y para los que no somos creyentes es igual, porque si no es para acercarse a Dios es para encontrarse con lo más íntimo del ser humano y a eso ayuda la música y especialmente la música de órgano. El programa contempla un concierto de Navidad para el 15 de diciembre en la Catedral con motivo del 75 aniversario de la Real Academia de San Dionisio, además de una serie de recitales en el Seminario Mayor, la Basílica del Carmen y en la Parroquia de San Dionisio. El ciclo concluirá el 28 de mayo en la Catedral en torno a la Solemnidad del Corpus a cargo de Ángel Hortas. El segundo poemario didáctico recetario de relaciones amorosas sanas y sabrosas amores en buen trato es una guía destinada al alumnado a partir de 12 años y ha sido elaborada con los trabajos ganadores del certamen escolar literario Poemas y Cartas de Amor en Buen Trato. Este certamen fue convocado por el ayuntamiento a través de la Delegación de Igualdad y Diversidad y en él participaron estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la ciudad. Con esta segunda edición se cuenta con un material muy dinámico donde se plantea una serie de preguntas y reflexiones para profundizar sobre las relaciones afectivas sanas. La publicación fue presentada en la Sala Paul en un acto enmarcado en la Programación Municipal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Jerez Deportivo Fútbol Club regresa este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del próximo domingo en Chapin contra el Jerez Club Deportivo Líder del Grupo Décimo de Tercera Real Federación. El equipo tuvo descanso el domingo, volvió al trabajo el lunes y volvió a descansar ayer martes y ya encara una semana especial al jugar en Chapin pero como visitante. David Sánchez tiene una baja segura para el choque contra los azulinos. La de Marcelo Villaca, el lateral derecho jerecista, se lesionó en el partido de la pasada jornada contra el Córdoba B, sufre una lesión muscular en el isquio de la pierna izquierda y va a estar apartado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. En cuanto a la jornada de liga en futbol sala, tenis de mesa, baloncesto, waterpol y voleibol fue muy positiva para nuestros equipos. Hubo un total de ocho triunfos y tres derrotas. Este fin de semana tuvimos pleno de victorias en futbol sala. El Guadalcacín femenino venció 2-5 en martes en la octava jornada. Gracias a ello, el conjunto Verderón es séptimo del grupo 3 de la segunda división, empatado a 13 puntos con tres equipos más. En la segunda B masculina, el Jerez Grow Up Capital se impuso por 6-5 el Albacete en la octava jornada. Resultado que le deja sexto del grupo 5 con 15 puntos a tres del playoff de ascenso. El tenis de mesa Jerez Femenino se ha situado sexto del grupo 3 de la división de honor con 4 puntos, a dos del descenso y a cuatro del playoff, tras vencer 0-6 a Técnigel Linares en la sexta jornada. En la primera nacional masculina, el Tododisca Jerez perdió 1-5 ante Fuente del Maestre en la sexta jornada, marcador que le deja penúltimo del grupo 6 en descenso. En la segunda masculina, el Mazda Jerez cayó 0-6 frente a Técnigel Linares en la sexta jornada. Resultado que le mantiene en descenso. En la primera nacional de baloncesto hubo también pleno de triunfos. El Jerez Club Deportivo Masculino venció 81-74 al Ciudad de Huelva en la séptima jornada. A pesar de ello, los jerezanos son penúltimos, aunque con dos encuentros menos. En la primera femenina, el Jerez Club Deportivo se impuso 56-67 al Bahía Sur de San Fernando en el primer derbi provincial disputado en la cuarta jornada. Las jerezanas son ahora antepenúltimas, aunque también con dos partidos menos. El Waterpolo Jerez se impuso por 13-8 al Algeciras en la décima jornada celebrada y en la primera andaluza masculina, logrando así su segundo triunfo de la temporada en el Grupo B. En el A, el Unión Waterpolo Ciudad de Jerez sigue sin ganar y esta semana perdió 8-17 frente a Málaga en la quinta jornada. Su equipo femenino de Liga Andaluza venció 15-6 a Marbella en la tercera jornada, marcador que le deja en puestos de play-off. Por último, el Club Volleyball Jerez Todo Disca venció 3-0 a Jaén en la quinta jornada. A pesar del triunfo, los jerezanos perdieron el liderato de la primera andaluza masculina en favor del Aral. Este miércoles tenemos cielos en general poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, salvo en el área del Estrecho, donde se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas, temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables. En cuanto a los termómetros, 28 grados de máxima, 12 de mínima en Jerez. Para la jornada del jueves tendremos cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho. No se descartan brumas o nieblas matinales en el litoral, temperaturas en descenso, vientos flojos variables. En cuanto a los termómetros, 25 de máxima, 10 de mínima en Jerez de la frontera. Con la información del tiempo nos despedimos agradeciéndoles como siempre la atención prestada. Pase un feliz día. Adiós. Adiós.